Traemos a Gastón Noyjovich de Compromiso Social que nos va a estar contando un poco. ¿Cómo anda Gastón? Buen día. Todo bien, todo bien. ¿Cómo andas usted? Buen día, Gastón. Te volví loca con el lío de las cámaras, de las luces. No, no, mirá. En un momento terminás de agarrar el ritmo. No, está muy lindo, mirá, tiene todo armadito, me encanta. Un estudio lindo y aparte vas a salir en 4K, vas a salir... 4K. Vamos a dar la grabación para que la suba a las redes y convenzas a las chicas que te voten. A las chicas, a los chicos también, ¿por qué no? Ah, sí, sin duda. Así que bueno. Pero bueno, ¿cómo andamos Gastón? Territorial bastante movido, por lo que vengo viendo. Todos los días está subiendo un barrio, todos los días está recorriendo distintas instituciones. ¿Cómo viene? Sí, venimos trabajando ya hace bastante años con Compromiso Ciudadano, el año 2016 acá en la ciudad de Rosario. Y básicamente focalizado en el tema territorial. Parece que las necesidades reales, por lo menos en la ciudad de Rosario, está priorizada en lo que es la periferia del microcentro. Lamentablemente hoy estamos viviendo justamente una institución de gestión municipal que se basa en priorizar el microcentro y dejar de lado a la mayoría de los barrios y las periferias justamente de la ciudad de Rosario. Así que nosotros justamente desde el año 2016, venimos trabajando en Juntos por el Cambio, venimos trabajando en este momento con Max Pujaro en la candidatura a gobernador, priorizando el trabajo territorial y priorizando justamente las instituciones intermedias, otros jubilados, clubes, comedores, etcétera, para hacer un trabajo importante desde ahí. En un momento que la gente está tan descreída de la política, ¿cómo los recibe la gente de los barrios? Sorprendentemente nos reciben bien, lamentablemente coincido con lo que estás planteando, hay un descreimiento total de la política, debido a lo que veníamos hablando antes, como se dice, la situación de Berni, la situación de angustia total, no únicamente por la situación de angustia por lo que pasó con la golpiza de Berni, sino también angustia por el asesinato de un colectivero que estaba a punto de jubilarse, me parece que también eso angustia y me parece que en ningún momento podemos validar ningún tipo de violencia, más allá que la bronca y la situación política nos lleve justamente a violentarnos porque la sociedad está violenta, me parece que hay que intentar mantener la paz y la armonía dentro de la ciudad de Rosario y obviamente en todo el país, en este caso. Rosario que está en una situación bastante complicada con el tema de inseguridad, se está viviendo que está medio complicado, ¿cómo lo viven ustedes allá? Y está complicado, es la realidad, ya hace varios años que viene complicado, se está grabando en los últimos 3 años aproximadamente, y eso se debe justamente a esta falta de interés, falta de gestión del gobierno nacional, del ministerio nacional, del ministerio también de acá de la provincia, y también la imposibilidad del gobierno municipal de llevar adelante alguna gestión respecto de inseguridad a través de la GUN, lo tuvieron que cerrar, etcétera, pero si no le das las herramientas a una guardia urbana municipal, hay diferentes propuestas obviamente, es imposible que se lleve adelante una gestión municipal, y evidentemente el gobierno nacional y provincial que le toque va a tener una difícil situación en seguridad, y va a tener que tener el coraje y la fuerza como para sacarla adelante, no va a ser fácil, sin dudas. Gastón, contale un poco a la gente, ¿qué es Compromiso Santa Fe? y a ver, ¿qué rol cumplen todos juntos por el cambio? Yo somos un espacio justamente que surgimos en el año 2016, con un poco en el año 2016 justamente el gobierno de Mauricio Magnes, estábamos acompañándolo y seguimos acompañándolo, había una mirada social que creo que nos faltaba, respecto justamente a esto que estábamos hablando, de la presencia en los barrios, y donde están justamente los más necesitados, y comenzó eso, surgió de ese lado, de justamente ciudadanos comunes que nos decidimos comprometer, salimos de la cómoda del sillón, y dijimos, che, vamos a ponerle las pilas y a ver qué podemos hacer por nuestra ciudad, por nuestra provincia, por nuestro país, y nos entusiasmó muchísimo en el año 2015 justamente, con la ola de cambio que sucedió en todo el país, con Cambiemos, después juntos por el cambio, hoy el frente que se forme, pero por ese lado, me parece que había un quiebre social que se tenía que dar en el año 2015, se dio, creo que fue un triunfo, con errores y con aciertos del gobierno de Macri, pero fue un triunfo sin duda, después de la vuelta de la democracia, el primer gobierno no peronista que termine un mandato, me parece que hay que celebrarlo, y no nos tenemos que quedar en eso, me parece, ¿no? Tenemos que ir por no únicamente dos mandatos que no sean gobiernos no peronistas, sino también un buen gobierno. Compromiso Ciudadano, también tiene una juventud bastante grande, porque vos me has invitado a distintos eventos, tiene una juventud que yo creo que para otros partidos, otros movimientos, es totalmente envidiable. ¿Cómo surge que ustedes se atraigan de generar un movimiento nuevo, de generar un cambio social también? Creo que un poco generacionalmente, esta generación que estamos viviendo hoy, nosotros, estamos acá los de hoy 15, 20, 25, 30, estamos buscando realidad, ya nos cansamos de las promesas, ya nos cansamos de expectativas, el día de mañana vamos a mejorar, nos cansamos de esas, y hoy creo que lo que estamos buscando es realidad, y nosotros creo que lo que estamos trabajando y el proyecto que tenemos de Rosario con Compromiso Ciudadano, es una realidad, porque lo que estamos llevando adelante en cada uno de los lugares que estamos trabajando, no únicamente en el debate, en la discusión que me parece fundamental, sino en el trabajo de campo. Esto que comentaste al principio, Lucho, el tema territorial, focalizados en, no únicamente en los más necesitados, yo también en toda la sociedad completa, porque me parece que hoy la necesidad, estamos hablando del 50% de pobre, la necesidad abarca todos los sectores. Entonces nosotros nos basamos en un trabajo de realidad, con hechos, o sea, tenemos un trabajo realizado, lo demostramos en el campo, lo demostramos, si querés, en las redes sociales y en cada una de nuestras acciones, y queremos que justamente en estas acciones le podemos dar una oportunidad de futuro para justamente llevarlo adelante de la gestión. Bueno, me imagino que mencionaba recién, luego de 2015, todo lo que se vivió en ese año, el entusiasmo del grupo y todo, y me imagino que hoy, después de mucho tiempo ya de comenzar el proyecto, hay algunos resultados a la vista y quizá algunas señales del trabajo que se hizo en este grupo. ¿Qué es la evaluación que vos harías de estos años de trabajo? Sin duda, bueno, Lucho también conoce el trabajo que venimos desarrollando, sin duda hemos generado un crecimiento no únicamente en jóvenes, que me parece que eso es el principal objetivo, que cada vez más jóvenes se comprometan en la política, sea el partido que sea. Me parece que si nos focalizamos en la antipolítica, hoy estamos cometiendo un gran error, porque por lo menos de mi punto de vista, hoy la política es la única herramienta de cambiar la realidad de la sociedad, cambiar la realidad de la gente. Entonces, con esa premisa, hemos desarrollado actividades en inmensa cantidad de la ciudad de Rosario, hemos acompañado a miles y miles de clubes, y eso me parece que es lo trascendente, me parece que trabajar por eso. Recién comentabas de las actividades. Esta semana estuviste en Venado Tuerto. Esta semana estuvimos en Venado Tuerto, sí, sí. ¿Qué es lo que están realizando ahí? En Venado Tuerto estamos con un proyecto que se llama Santa Fe Próxima, que estamos generando en diferentes ciudades, comenzamos en Rosario con la presencia de Tomás Mestre, director de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuvimos charlando y debatiendo diferentes propuestas, proyectando y planificando alternativas también para una futura gestión, a través de Maxi Pujaro. Y esto lo estamos generando en diferentes puntos, bueno, lo generamos en Rosario, el fin de semana pasado lo generamos en Venado Tuerto, ahora seguramente lo generaremos en Santa Fe, en Reconquista, en Rafaela, en Casilda, escuchando, pero más que escuchando, me parece que los jóvenes lo que queremos ahora es acción, y justamente sentarnos, debatir, llevar propuestas y que sean escuchadas por quienes están llevando adelante la gestión más arriba. Me hablás de que acompañan la campaña de Maxi Pujaro, una campaña que arrancó hace casi un año ya, la verdad que viene, creo que es el candidato que viene recorriendo el territorio, es impresionante, yo siempre digo, es honorable el trabajo que viene haciendo, está recorriendo más de tres localidades por día, está en todos lados, va a un evento y él aparece junto a su equipo. Esta semana, este fin de semana, surgió la posibilidad, casi concreta, falta que ella lo defina, de que Carolina Lozada juegue, algo que parece que va a modificar el arco político para todos los que se vienen a las elecciones. ¿Cómo lo están tomando ustedes esta decisión de la posible candidatura de Carolina Lozada? No, nosotros venimos ya trabajando con Maxi Pujaro en un proyecto de provincia hace un año o más de un año, en realidad estamos llevando a la práctica, creo que el proyecto de Maxi comienza hace mucho más tiempo, que viene preparándose para esto, y me parece que lo primero que tenemos prioridad o privilegiar es juntos por el cambio, si no empezamos a pensar que sea el candidato que sea ganador de la interna, y ojalá tengamos la posibilidad de tener una campaña limpia, que me parece importante, ya que a nivel nacional estamos teniendo muchos roces con los diferentes candidatos a presidente, en el 2021 hemos tenido bastante roce con diferentes candidatos, algunos injustamente acusados de diferentes cuestiones, entonces me parece que si tenemos una campaña limpia y cada uno presenta el proyecto que Maxi viene trabajando ya hace un año y medio, y me imagino que también si Carolina se quiere presentar, está trabajando en su proyecto, no lo conozco, pero creería que sí, me parece que hay que trabajar por ese lado. Creo que sí, el siguiente gobernador que va a tener la provincia de Santa Fe va a tener varios puntos importantes, el primero, conocer la provincia, conocer el territorio, conocer lo que es la ciudad de Rosario, conocer lo que es la ciudad de Santa Fe, conocer lo que es el veneno tuerto, conocer cada punto de la provincia. El segundo, me parece que más importante, experiencia, experiencia de gestión, haber conocido lo que es un ministerio, ya adelante la gestión de la provincia, saber dónde está el bolígrafo, dónde está la lapicera, dónde está la silla, que eso me parece importante. Y el último punto que es fundamental, tener el coraje y la fuerza para combatir el narcotráfico, y a las mafias, y a los violentos. Y me parece que Maxi tiene los tres puntos. ¿En Rosario van a acompañar a Chumpitás? Estamos trabajando en un proyecto de ciudad, dentro de las alternativas a intendente, está Gabriel Chumpitás, que viene trabajando hace mucho, y sin embargo, Rosario va a tener también sus desafíos. Nosotros, como Comuniccio Ciudadano, con el equipo, también estamos trabajando en un proyecto de Rosario, que queremos llevar a la práctica, y si en la orgánica del partido se decide que Gabriel Chumpitás sea el candidato de intendente, acompañaremos como responde. Gastón, ¿la interna fortalece o debilita? Yo creo que fortalece. Me parece que hasta el momento ha fortalecido en cualquiera de las elecciones. Recordemos el 2017 acá en Rosario, Anita Martínez y Roy López Molina, fortaleció totalmente. Lamentablemente, después, no hemos estado a la altura como juntos por el cambio para ganar la intendencia, y bueno, nos la han arrebatado, como se dice. En el 2021 también pasó lo mismo. Entonces, me parece que si cada uno... Las coincidencias son más que las diferencias que tenemos juntos por el cambio. Nosotros venimos trabajando en un proyecto, me imagino que Carolina también viene trabajando en un proyecto, presentémoslo, que la gente decida, y después las PASO tenemos que estar todos juntos. Eso es lo importante. Pero fortalece, sin dudas. Para ir terminando, ¿cuál es... ¿qué es a lo que vos te querés dedicar en política? Digamos, vos apuntás a un cargo electivo, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Digamos, todo este trabajo de militancia también conlleva a que uno por ahí tenga ganas de estar dirigiendo, ¿por qué no en alguna parte de la ciudad? O puede ser también de la provincia, ¿no? ¿Qué te gustaría? Sí, creo que primero los objetivos son colectivos, creo que tenemos un equipo preparado también para gestionar, pero en lo personal, a ver, la idea me parece que va más allá de una persona, y me parece que tenemos que buscar que haya jóvenes que se involucren más en la política, y no únicamente sean militantes, sino que también ocupen o cargos o roles trascendentes en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, y que a través de ahí le puedan dar otra mirada a la política. Me parece que la política está añejada, me parece que en el Consejo de Rosario no podemos tener 28 concejales y 28 gestionan del Consejo, entonces me parece que si no tenemos un Consejo de cara a la gente, un Consejo en el territorio, y parece que están haciendo territorio de las bancas. Entonces me parece que al tener hoy, lamentablemente, un Consejo que en la Ciudad de Rosario está añejado y totalmente desvinculado de la realidad, discutiendo pavadas, me parece que lo elegante, si le ponemos, le sacamos, le ponemos de nuevo, le sacamos de nuevo, el reconocimiento y la distinción como ciudadano ilustre, estamos discutiendo pavadas, me parece que los temas importantes de la gente están en el territorio, y me parece que tenemos que tener en cada punto de la Ciudad de Rosario jóvenes que se involucren más, que sean protagonistas, que busquen gestionar, que busquen y que tengan ambiciones políticas, y en el proyecto político, más allá obviamente de mi persona, que tenemos acá en FUNE para destacar también a Nacho Rimini, ojalá que compita y que sea un gran candidato a intendente, y ojalá que la gane, y tenemos infinidad de candidatos, Venado Tuerto, tenemos un intendente de 34 años, Maxi Puyaro es un candidato gobernador de 48 años, si sea ser gobernador este año va a terminar en los 52, va a ser histórico, siempre tuvimos el famoso viejo de Canas como gobernador, entonces si tenemos un pibe que puede llegar a ser gobernador, entre comillas, un tipo más cercano, un tipo que nació en democracia, como es Puyaro, tenemos que apostar a la juventud, así que los objetivos de eso, proyectar Rosario, construir Rosario, de vista a que se pueda cambiar la ciudad y la provincia. Te saco un poquito de los políticos, semana de clásico, semana de clásico, clásico Rosarino, te voy a preguntar, a ver, ¿para quién tirás? Central de Ñu, me complicaste, me comprometiste, me comprometiste, me fue a hacer política, me está quemando, me está quemando, boludo, joder, no, no, mirá, mirá, tengo la mitad de familia de Ñu, la otra mitad de Central, creo, como viene jugando, y la bolilla, ¿dónde cayó en vos? Y yo creo que futbolísticamente estás jugando mejor Central, me parece que el clásico se lo va a llevar, Central, pero no me comprometas tanto, preguntame de algo en Chicago, si querés. Pero bueno, bueno, Gastón, muchas gracias por venir, la verdad que es una entrevista muy buena, a mí me gusta convocar a jóvenes así como vos también, porque creo que necesitamos un lugar donde podamos ofrecernos nuestra voz, que nuestra voz vale un montón hoy en día, poder ofrecer soluciones que son novedosas, y también generar un cambio social realmente que sea verdadero, me parece que hoy en día nosotros los jóvenes necesitamos ser protagonistas, muchas veces lo hemos hablado también, necesitamos tener roles claves dentro del poder ejecutivo, dentro del poder legislativo, porque nosotros somos el futuro del que siempre nos hablaron, y somos el presente hoy en día, así que muchas gracias por venir, y bueno, más que invitado, cuando quieras a venir y a pasar otra vez. Bueno, gracias a ustedes, loco. gracias a ustedes, 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 y a ustedes, gracias a ustedes,